Caleta Todo el mundo a bailar, merengue Parate, muévete Tracete Tracete, tracete Todo el mundo a bailar, merengue Parate, muévete Everybody, come to the rhythm Dancing, move Ok, empiezo, sin tropiezo Oye, lo que traigo es perfecto Es verdad, ven acá Mi música te pone a gozar Dime, te está gustando Este ritmo te estoy llevando Sin movimiento estamos quedando En tu cabeza empieza, luego calienta Caleta Y empieza la fiesta Todo el mundo baila, no te quedes atrás No tienes escape Todo el mundo, tu opción es bailar Dance, caleta, caleta Todo el mundo a bailar, merengue Parate, muévete Everybody, come to the rhythm Dance, move Vamos, muévete Anima la fiesta ¿Qué es lo que pasa? No te interesa Te estás gustando Eso lo sé Todas las chicas se mueven bien Olvida las penas Déjalas atrás Párate A bailar Así mismo Sigue el ritmo Suavecito pero dando brinco Diga la gente De repente Y se siente Y se siente Tu cuerpo ha llegado Lo sabes, hermano Te has quedado Emocionada Estás confundido Un poco asustado Nada mejor no puedes evitar No hay opción La tienes que usar Sabes La opción es bailar Todo el mundo a bailar, merengue Parate Muévete Everybody, come to the rhythm Dance, move Bailar, bailar Bailar, bailar Shake it, shake it Shake, shake, shake it Ozan, ozan Ozan, ozan Diga, diga Oven, oven O, 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 oven He, he, he Everybody He, he, he Oh Que siga la música Sonando Sacude tu cuerpo Bailando Que siga la música Sonando Sacude tu cuerpo Bailando Bailando He, he, he He, he He, he, he Everybody Que siga la rumba Que esta jertumba Cada momento el corazón Me retumba Que siga la música A fuego lento Everybody Que entre en das contas Ya En este momento Hey, he, he, he Hey, he, he, he Everybody Ya sé Que si termino Llego el final Por el momento De mi te vas No Mucho lo siento No Y lo lamento Pero les dejo Mi opción De verdad Que lo hice gozando La opción es bailar Que siga la música Sonando Sacude tu cuerpo Bailando Que siga la música Sonando Sacude tu cuerpo Bailando Que siga la música 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 Sonando Sacude tu cuerpo Bailando ¡Que siga la musical!